Mi paraíso es tu paraíso, es el paraíso donde todo lo hago contigo Mi paraíso es tu paraíso, en el paraíso Destino paraíso Andrés Hola a todos, quería hacer este vídeo que es muy especial para mí Ya que ya hemos llegado a los 300 suscriptores Y para celebrarlo os gustaría que me conocierais un poquito más Por eso hoy quiero hacer un vídeo muy especial que va a ser 50 cosas sobre mí Para empezar, como noto, quería decir dónde soy Soy de Baeza, que es Patrimonio de la Humanidad No sé si lo conoceréis, será muy bonito el pueblo y lo invito a conocerlo Otra cosa sobre mí, que desde muy pequeñita siempre he querido hacer baile Por eso a partir de los 5 años mi padre me apuntó a una clase de baile Era clase de baile flamenco, clásico y moderna Pero tuve que dejar la clase de baile a los 11 años porque estoy encima de bullying Yo odio el color negro Yo soy una persona muy positiva Y el color negro hace un año atrás era imposible para mí ponérmelo Y ahora con esto de que gane peso pues siempre estoy a utilizarlo Pero antes para mí era imposible llevar algún color negro Nací el 17 de enero del 92 Así que tengo 25 y en breve cumpliré los 26 Cuando terminé el instituto no tenía ni idea de qué trabajar Y iba pasando el tiempo, llegó septiembre y todavía no me había apuntado en ningún módulo Ni ningún curso ni nada Entonces mi madre, sin consultarme, me vino un día y me dijo Oye, ¿qué te he apuntado a un curso? ¿Un curso de qué? ¿De gobernanza 2D? Entonces, yo digo, bueno, ya me apuntó acá, ¿qué voy a hacer? El día que empecé el curso fui allí pero sin saber ni a lo que iba ni a lo que yo iba a estudiar Y aún así me saqué el título y estuve trabajando 7 meses como camarera de pizza Me encanta la cocina Es una cosa que a mí nadie me ha enseñado Mi madre cocina muy bien, pero, cocina muy bien, pero no le gusta la cocina No le gusta... Muchas me la habéis preguntado, sí, detectivo de Jehová Muchas me la habéis preguntado cuando habéis visto algún vídeo en el Salón del Reino O en nuestra boda O luego el niño haciendo algunas cosas también en el Salón del Reino Sí, soy testigo de Jehová Mis padres eran católicos y cuando se casaron le visitaron a casa unos testigos de Jehová Empezaron a estudiar la Biblia Y después de ver las enseñanzas reales de la Biblia Decidieron hacerse testigos de Jehová Y luego yo con 12 años también me bauticé como testigo de Jehová La manía mía, cuando me bebo algo, sea algo líquido, un colacao, un zumo, un café El último de o del vaso siempre me lo dejo Un de o dos siempre me lo dejo ¿Por qué? Pues manía mía Que no me gusta bebérmelo hasta el final porque pienso que va a dar algún trocito, que va a dar algún pozo, yo qué sé Que siempre bebo un colacao y un de o dos me lo dejo Tengo dos hermanos más Con uno me llevo 11 años y con el otro me llevo 17 años Así que cuando, sobre todo con el más pequeño, cuando nació y ya estábamos otro y yo juntos Salíamos de paseo, íbamos con el bebé, todo el mundo nos preguntaba que si era nuestro Porque ahora en Norma, con 17 años, ya estaba novia Y iba con un bebé recién nacido, pues todo el mundo se pensaba que si era nuestro Me encantan los animales Yo no sé por qué, desde que era muy chica, a mí siempre me han encantado los animales De hecho hacía, a lo mejor con mis padres, venga, de pequeña, a una oración Y me ponía a hacer la oración y yo pedía con los animales Yo decía, ay, yo aquí cuando estamos en el paraíso, cuida de los animales Que esté el tigre, que esté el oso, que esté el caballo Y ya mi padre me tiene que cortar la oración Y la niña caía y decía, amén Dicían, amén Porque es que hacían unas oraciones súper largas pidiendo con el animal A mí siempre me han encantado Y de hecho yo en casa de mi madre, y eso cada uno no le gusta Pues yo en casa de mi madre tenía un zoológico Eso no era normal lo que tenía, disques y patos Allí en el patio Tenía patos, tenía jazas, tenía cobayas Yo en casa de mi madre tenía de todo Me casé muy joven, me casé con 20 años Porque lo tenía muy claro, desde que conocí a José Yo sabía que era él, que me iba a casar con él Y así fue, lo conocí con 17 años Y a los 20 nos casamos Bueno, algo que todos sabréis que tengo un niño Que tiene un año y medio, que se llama Ariel Me encanta escribir De chica cuando tenía 9, 10 años Me dedicaba con mi ordenador a escribir libros Era mi pasión, libros de, no sé, de fantasía, de novelas Me ponía a escribir, a escribir Y la verdad que nunca llego a nada Yo seguía escribiendo Tengo por lo menos 5 libros escritos Y allí están, en el ordenador de mi padre, de su casa Y ya está, nunca nadie lo ha leído, creo Y allí están los libros Me encanta la música Me encanta cantar Tengo que confesarlo Yo en mi casa estoy todo día cantando Que no canto bien, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero yo tengo que cantar Si no, no estoy feliz Yo estoy en el coche y lo primero que hago No es ponerme los espejos, ponerme pinturas Lo primero es conectar mi móvil y poner mi música Y luego ya, pues le pongo mi cinturón Le pongo loco todo Pero primero mi música Y estoy todo el día cantando Algún día a lo mejor subo un vídeo cantando Soy doña Manchurrones Yo voy a donde sea a comer Y en la primera cucharada ya me he manchado ¿Qué le vamos a hacer? Además que no me preocupa Que me manche todo el mundo ¡Ah! ¡Desmanchado! A mí me traigo, digo Si no lo voy a limpiar yo Lo voy a limpiar la lavadora Tengo dos perritas Una se llama Dama La otra es Bella Dama es una coche de España Y Bella es un Dálmata Tengo un pie más grande que otro Sí, reído Pero es que tengo de un pie Del pie izquierdo Tengo un 38 Y del pie derecho tengo un 37 Así que imaginaros Siempre que me voy a colocar unos zapatos Del izquierdo me van justo el pie Y del derecho va el pie pulgando Que le vamos a hacer En mi monedero tengo Las fotos de mi familia Como veis Estoy yo Mi marido No sé si le digo el reflejo José Y mi niño Ariel Ahí estaba más chiquitillo Ahí estaba más los tres Me declaro avisar el móvil Tengo que confesarlo Mi marido siempre está enfadado Porque siempre estoy con el móvil a la mano Si no es el WhatsApp Estoy con el Facebook Si no estoy con Instagram Si no estoy con YouTube No puedo evitarlo Y encima me hablan mucha gente Todo esto de todo el día con el Leo Pum, 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 pum Y ahora con esto de Herbalife Ya, ya ha sido el colmo Ya mucha gente me pregunta Por la dieta Que le informe de precios Que le informe de cómo va Las chicas que ahora Se han unido a mí Ahora más Porque me preguntarán Oye, esto lo estoy haciendo bien Esto lo estoy haciendo más Hasta que más tengo que estar con el móvil Así que me declaro avisar el móvil Me declaro super fanática De Disney No sabría decir Cuál es mi película favorita Pero mi madre dice Que me la grabó cuando era bien chica Y su manera de mantenerme bien distraída Era simplemente Pues mi Disney Es la Sirenita Aladín Un mundo ideal Este casal con José Que ya lo conoceréis Y de verdad que me tiene Lo que me hubiera gustado Estudiar veterinaria Pero conocí a José Justo cuando terminé Se me dio la cámara Se cayó Que no quiero entrar Me hubiera gustado estudiar veterinaria Pero cuando terminé el instituto Justo empecé con José Y esto suponía Que ya que me hubiera Suponía irme a estudiar Más lejos No quisiera mucho Más tarde lejos Entonces prefirí quedarme Y seguir con José La relación Que haberme ido a estudiar Y no me repito Mi sueño es ir a la polinizia Es mi sueño Ir aquí Por ejemplo A Buda Buda Me encantaría Cuando empezamos A buscar sitio Para irnos de viaje de novio Que fue lo primero que pregunté Oye pues Queremos irnos a la polinizia No tienen ni idea De esto que costaba Y cuando llegamos ya A la agencia de viajes Que tenéis algún sitio Pensado para iros Sí, sí A la polinizia ¿Sabes qué son las ideas Más caras del mundo? Y nosotros Llegamos sin trabajo Sí, sí Claro, claro Claro Cuando lo que hicieron Eso es lo que costaba Pues tuvimos que reiniciar A mis sueños De viaje de novio Fumos de crucero Por el Mediterráneo Otra Pues nada Me va a tocar Aguantar la cámara Así con la mano colocada ¿Qué me decís? Por favor pedíla José Para el próximo aniversario Si le hagas esto cariño Cómprame una cámara Una cámara Con su palo Eso que no sé Como se llama A ver si alguien Que entienda Quien me lo dice Su palo Para ponerte su cámara Y no tienes que Estar ciclo a mano Porque es que no es manero Cuando tenía unos 15 años O así Era súper fan De Hezco Musical Ya con 16 años Hice un musical De Hezco Musical Y después de hacer un casting Me cogieron como Gabriela Así que nada Nunca lo enseñaré Porque me da mucha vergüenza Pero sí Hice un musical Y yo hice de Gabriela Me encanta el verano Es mi estación favorita Porque hay mucho luz Me encanta el calor Me encanta hacer planes Con los amigos Irnos a la piscina Irnos a la playa Y ahora Que invierno Anochece Rapidísimo Luego ¿Dónde te vas? Con el frío que haces ¿A dónde vas? Me decimos Vamos para qué con el niño Luego vas allí Ya está el abecío A mí me encanta el verano La comida que odio Es el colisor No puedo ni con el olor Y mi comida favorita Es la pasta Entre la comida La pasta Y la comida mexicana Me encanta Mi mayor complejo Es mi papada Bien Pero es que hasta cuando Era delgada Cuando tenía eso Desde 17 o 18 años Estaba bien Y aún así Tenía mi papada No me había de quitármela Nunca me arriesgó Nunca Yo no aprendí A montar en bici Hasta los 10 años Pues así No porque no estuviera bici Sino porque no me quería arriesgar No me quería acertar Las ruedas que había Las ruedas de silla No, que yo no me quería arriesgar Voy a un parque de atracciones Y no me monto en nada En nada ¿Por qué? Porque no me quiero arriesgar Estoy muy miedita No tengo tatuaje Un secretillo Este canal se llama Mi Paraíso Porque José y yo nos dimos Nuestro primer beso En una calle de OEA Que se llama Paraíso Sí, nos dimos allí nuestro primer beso Y por casualidad miramos Como se llamaba la calle Que se llamaba Paraíso José me hizo un pergamino Que lo tengo ahí No se ve mucho Tengo un pergamino Grabado con él A mano En geánica Y se titula El poema No Lo que me escribió Se titula Mi Paraíso Y es por eso Y al final Acabas diciendo Que su paraíso Soy yo Entonces cuando crees Este canal Con tanta ilusión Se me roh el nombre Que es Mi Paraíso Tengo pánico Los bichos Me da igual que sea una hormiga Me da igual que sea Una bichua Que sí que te puede picar Pero no voy Voy a la piscina O al campo Y me siento en el césped Y no puedo ver Una hormiga Es que no puedo Lo puedo con los bichos Mi primer embarazo Fue con 23 años Y lo tuve con 24 Me costó Casi 3 años Quedarme embarazada Tengo un problema En los pies Que ahora mismo No sé cómo se llama Yo siempre lo he llamado Pierrago Pero yo sé que así No se llama Y es que los pies Los tengo así Y mi madre Siempre se había pensado Que era mi forma De colocar los pies Siempre me regañaba Porque todas las zapatas Las zapatillas Lo destrozaba Al mes Yo estaba destrozadito Y me regañaba Al cuerpo A la situación Y luego Me llevó Al especialista Y me dijo Que no era mi culpa Que él Tengo un problema Que pongo así los pies Me mandó Una plantilla Para eso corregirlo Pero fue Aquella época De los 14 15 años Que yo ya quería Ponerme taconcillo Y con tacón No me podía aguantar la tilla Así que dejé De usar la plantilla Más porque Sé hacer eso Y tengo picado A José Porque no está la fe Mi color preferido Es el rosa palo Me encantaría tener más hijos Por lo menos Tres hijos Mi mayor ilusión Sería tener una niña Tengo la cualidad O imperfección De que olvido Y eso hace Que le vuelva a dar Otra oportunidad Y vuelva a hacerme daño No soporto Los trozos En algo líquido Por ejemplo Un yogur con trozos Es imposible tomarme No digo nunca Palabrasas Nunca En el colegio Y en el instituto Se me daba genial El inglés De hecho en el instituto O un año En tercero de la ESO Ni siquiera me compré El libro de inglés Y aún así Aprobaba Y sacaba nueve Sin embargo De siempre He odiado la matemática De siempre Tanto en el colegio Como en el instituto Y de hecho Me saqué la ESO Suspendiendo matemáticas Soy la fanática De las series Sigo muchas series Lo malo Es que no aguanto Otra semana Para ver otro capítulo Tengo que verme Todas las series Todas las temporadas Del tirón No intento no empezar Ninguna serie más Porque es que No puedo aguantar Tengo que ver Todos los capítulos Sigo DCSA Sigo Estradia Skin Sigo también La chica del cable Sigo un montón de series Entonces estoy intentando Aguantarme Y no seguir ninguna No fumo Y además odio El olor a tabaco Y el olor a alcohol Me acabo de sacar El carnet Pero lo interesante Es que empecé a sacármelo Con 18 años Si ya voy informando Por qué se ha alargado Tanto mi carnet De conducta Tengo los dedos gordos Sí Cuídame Que tengo los dedos Re choncho No me digan que no Y bueno Y con esto Creo que tengo Las 50 cosas sobre mí Se me ha hecho De noche casi Madre mía Lo que me ha costado Pensar todas las cosas Pero nada Todo por vosotros Espero que os haya gustado El vídeo Que también yo he servido Para conocerme más Y nada Quiero que me sigáis viendo Un besito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!